¿Qué más tenemos mi querida Paula esta mañana? Tenemos noticias de Araceli Arámbula y Sebastián Rulli dice él que el anillito que le regaló, el anillito, el anillito ese de zafiro y diamantes, ese anillito, la latica esa que le dio, que eso no fue de compromiso, no, que fue simplemente un regalito que él le quiso hacer por sus primeros seis meses juntos, qué lindo Sebastián Rulli, me encanta este chico.